¡Vamos! 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 Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que es este el momento Ser feliz sin formas ni tiempos Llorarás todo lo que intentes Porque en ti estás el valiente Para que se vas a despertar Vas a subir para desmontar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Y todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siempre Esta canción va siempre contigo Va y va y va abriendo caminos Este es el momento de ser lo que sientes No hay formas ni tiempos porque eres valiente Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo Siempre Siempre Te vas a sentir, vas a dejar Te vas a esperar Te vas a desmontar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Te vas a encontrar A salir que más te gusta Que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias!